Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venías Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte que soy yo el que puede comerte Qué dices para amanecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno No vamos a mirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La Rauw Alejandro Mamá Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu verse entertainment Con lo fucking sensei Muchas gracias La saluda Por Si Pues Gracias.